Podemos matarlo desde aquí Esa cosa es inmortal Rápido Rápido, rápido, rápido Voy a morir, voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Se acerca la muerte, amigos ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madden aquí reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic 2020 Sonic 2020, el fangame O, bueno, también conocido ahora como Sonic Omens, así se llama Sonic Omens, amigos, y ya lo he jugado Me lo he pasado todo porque Quise grabarlo y lamentablemente no se grabó El desgraciado del programa, no quiso grabar Y bueno, pues voy a tener que Volver a grabar y Volver a reaccionar porque La verdad tuve buenas reacciones Pero bueno, voy a tratar de explicarles De lo que trata el juego y todo Y les voy a dar mis impresiones Bueno, si les gusta este video No olviden suscribirse, activar la campanita De dejar su like para más videos como estos Y bueno, si quieren ver Los episodios anteriores Se los dejo en el iconito de la i En la parte de arriba Ahí van a encontrarlos todos Vamos a darle primero en options Para optimizar esta cosa Y luego vamos a darle new game Bueno, amigos, aquí tenemos La primer cinemática Lamentablemente esto ya lo jugué Así que las impresiones no van a ser iguales Pero miren Qué preciosidad, amigos Qué preciosidad de juego Los renders, la iluminación Todo se ve increíble, amigos No sé, es como No sé, se ve hermoso Ahí tenemos el hot dog, amigos Es como la casa de Sonic Como si estuviéramos en la casa de Sonic Creo que sí estamos en la casa de Sonic No, de hecho no Bueno, van a verlo Ahí está Chip Y tenemos este científico Que no sé quién es Y el pizarrón de Sonic Con todas Con todas Bueno, no De hecho no es el pizarrón de Sonic, amigos Es el pizarrón de Tails Y es la casa de Tails Tenemos los zapatos de Sonic Usados Los antiguos, amigos Los anteriores Porque Sonic tiene unos nuevos zapatos ahora Chao In Space Y ahí están los nuevos zapatos de Sonic Y también Sonic, por supuesto ¿Sonic? Sonic Ahí está Sonic ¿Has escuchado las noticias? Escucha esto E-Man ha capturado una esmeralda otra vez Nadie sabe por qué Pero esta... Pero esta esmeralda fue robada del templo Gaia Bueno, por fin Pensé que duraría por lo menos un mes Sin sus planes malvados Y ahora Sonic va a visitar a Robotnik Creen que Eggman tiene que ver con todos los problemas que están pasando ahora Así que van a ir a investigarlo Ajá Y amigos Estamos en el taller de Tails Que se ve asombroso No había visto aquí, amigos No había visto que tiene el Mobify, amigos Miren Tiene el Mobify A ver, ¿cómo puedo... Apuntar? No sé, no quiere apuntar Pero ahí está El Mobify, amigos Hasta Tails tiene sus lujitos y todo, eh ¿Qué dice ahí? Lo Blaze, bla 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 Adventures of... Bla 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 Y tenemos Race of the Nine World ahí por ahí ¿Quién sabe qué será? Pero se ve precioso, amigos Ahora Podemos bajar acá Miren nada más, amigos ¡Wow! Amigos Estas gráficas Son increíbles Ok, Sonic va a salir de paseo Mira nada más, amigos Miren nada más Qué gráficas tan increíbles Este juego En serio Sonic Team Deberías de estar haciendo esto, eh Sonic Team Miren qué precioso Imagínense un juego así De Sonic Oficial ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, amigos! Se vería increíble Ahora nos dirigimos aquí Y... El Angel Island, amigos Lo tenemos de ese lado Se ve Fantástico Nos podríamos tirar al vacío No, no Nos podemos tirar al vacío Ok Esto no lo había revisado La primera vez que lo vi Ya me sé Las... 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 Las instrucciones Y aquí, amigos Podemos hacer el boost Sonic Team Deberías de contratar a estos, eh Sonic Team Debería De... De... De crear un juego como este, eh Digo El Infinity Engine No es Perfecto Es verdad No es perfecto Pero tampoco es tan malo, eh Tampoco está nada mal Es como... Esto es como una combinación de Adventure Y de... Y de boost Al mismo tiempo Ahora, tengo que decir, amigos Tengo que decirles Que... Los niveles han mejorado muchísimo Son ahora mucho más simples que antes Son mucho, mucho mejor Mucho mejores Excepto el nivel de Tails No me ha gustado tanto Es un poco desesperante Lo tengo que admitir Pero aún así es bastante bueno Es bastante entretenido Porque el hecho de que sea un poco difícil No lo hace malo Ok El hecho de que sea difícil No lo hace malo Y los niveles no son imposibles Miren nada más esta belleza, amigos Miren nada más esta belleza de gráficos, amigos Es realmente precioso este fangame Es realmente precioso Aquí vamos a juntar nuestro boost Y vamos a darle ya al máximo, eh ¿Qué decía? Don't go overgrown bugs Don't go beyond bugs A ver Overgrown Dice Demasiados bugs No vaya para abajo de la... De la... ¡Wow! De la barda, decía Y... ¡Pam! ¿De aquí qué? ¡Ah! Yo quería ir por arriba Pero ok No Es que por arriba Podemos ir por el... Por el muro Por el... Sí, por el muro Podríamos ir por el muro Pero Pues ya que vámonos por aquí Al fin y al cabo Miren qué preciosidad, amigos Miren qué preciosidad de gráficos Vamos a ver qué hay por acá No nos hemos ido por aquí Así que vamos por este camino alterno Ok Ok Let's keep this going Let's get this going Let's get this going Let's go Máxima velocidad, amigos ¡Woohoo! Sí, es un poco difícil de controlar Cuando se hace el boost Pero miren qué belleza, amigos Qué belleza ¿A poco no soy buenísimo, eh, amigos? ¿A poco no soy buenísimo? Amigos, les tengo que decir Que el nivel de PC está un poco difícil, eh Un poquito muchísimo Es un dolor de trasero, de hecho Me molestó un poco La primera vez que lo jugué Yo creo que ya la segunda Va a ser mucho más fácil Porque ya tengo más práctica Pero Este juego es precioso, amigos Yo no sé por qué A Sergi no le gusta este juego Eh... Pero a mí me encanta Yo soy bueno en este juego En este fangame Y... Y es que las gráficas Y los... Las mecánicas ahora son increíbles Realmente es bastante bueno El diseño de niveles es más simple Más fácil de vencer Eh... Más claro O sea, ya no te confundes tanto Por dónde vas Y no tienes que hacer boost todo el tiempo Entonces Si... Si no quieres hacer boost Pues no lo hagas De hecho es mejor jugar sin boost En este juego Que con boost Pero qué hermoso se ve, amigos Qué épico Miren esto En serio Cómo pueden odiar este juego Se ve realmente fantástico Pero el jefe final Es un poquititito Molesto, amigos Lo tengo que admitir Ja, ja, ja Cayendo con estilo Y aquí estamos en Angel Island Amigos Con Knuckles Y su obsesión por la Master Emerald La tormenta se acerca ¿Cuál tormenta, Knuckles? ¿Se está haciendo... Un... Un... ¿Cómo se dice? ¿Un oráculo? No, Knuckles El oráculo Y ahí vienen los problemas, amigos No Las problemitas Uh Con Y aquí no puedo ver nada Aquí es donde no puedo ver nada, amigos En esta cinemática Pero está muy épica Hay que admitirlo, eh Está muy, muy épico Amigos Recuerden Si quieren ver los demás episodios Se los voy a dejar en la parte de arriba Del vídeo Ahí podrán ver todos los episodios La torre de Eggman El irrumpimiento, amigos El irrumpimiento Vamos al irrumpimiento Digo, vamos a la torre Irrumpiendo Y el lazo de Sonic Boom, amigos El lazo de Sonic Boom ¿Qué es ese rayo extraño que viene de tu brazo? Esto es de Chip Tuvimos mucha sed de que el árbol no se cayera Y ahí tenemos a Spider Sonic Me gusta mucho el actor de voz Me encanta el actor de voz, amigos Tal vez deberían de utilizarlo Para los siguientes juegos de Sonic Estaría increíble Eso estuvo duro Algunos Badniks Han quedado Tails, chequen Vean cómo se está en el jardín En los jardines Ellos podrían estar en problemas ¡Tieneslo, Sonic! ¡Tienes que ir a la torre! 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 ¡Vámonos! Lo malo es que no se puede hacer triste aquí Como en... Como en... Como en Sonic Unleaf ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Venga, lo bueno es que Yo voy a hacer un speedrun Porque yo ya sé por dónde se va ¡Woohoo! ¡Oh, me lo he brincado! Me he brincado eso, eh Y ahora, amigos, es muy fácil Moverse Por los bieles Venga, vámonos por ahí Y usamos el lacito Que lo admito, está muy bueno Está tremenda la música, amigos Tremenda la música ¡Woohoo! A ver Vámonos por aquí Y por acá Eso es ¡Oh, Amy! ¡Ah! Me distraje leyendo ¡Oh, tenían una cita! ¡No! ¡No puede ser! Sonic se acaba de perder una cita con Amy ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ok, amigos! Esto no funcionó como yo esperaba A ver, a ver, a ver Por aquí Por acá Por acá Por acá Y luego Y luego es por acá Por el otro lado Sonic Eso es No sé si voy bien Creo que no Iba al revés ¡No! Amigos Es que esta parte Yo lo hice tan rápido Que ya no me acuerdo Ya no me acordaba por dónde ir Pero sé que es por aquí Sé que es por aquí Hay que darle esa cosa Y ya está Ya está ¡Me he quedado sin bus! ¡Ah! ¡El bus! ¡El bus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Eso es! Ya vamos a acabar, amigos Ya vamos a acabar ¡Uh! Y un loop Hermoso Un loop Hermosísimo Venga Ya nos falta poco, amigos Ya nos falta Poquito ¡Oh! Se nos ha acabado el bus ¡Cuidado! ¡Uh! Vamos a darle a estos badniks Para poder tener algo de boost ¡Suficiente! ¡Suficiente! Esta parte está un poco difícil ¡Eeep! ¡Se los dije! Esta parte está difícil ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Amigos ¡No! ¿Cómo hice para pasar esta parte a la primera, eh? ¡Oh! Ya no hay boost Ya no hay boost No me acordaba que podíamos saltar Muy bien, amigos Muy bien Ya terminamos este nivel Eh... Bueno No sé si ya lo dije antes Pero El actor de voz De este personaje El fan El actor fan Me parece excelente Me parece Un... Una muy buena opción, amigos Para... Para el siguiente Sonic La verdad Eh... Me parece Pre... Perfecto El actor de voz de ese Sonic Parece una combinación de Jason Griffith Y de... Y del tipo de Sonic Boom Que lo siento Es que no me he memorizado su nombre Parece que Eggman no se ha molestado con las reparaciones ¿Cuál es el punto de si siempre se va a romper todo? Dice Ahora está... Guardando la Master Emerald No, pues No, pues está guardando la Master Emerald Y a Sonic Le sorprende que no se la hayan robado ya Ya saben que siempre se la roban, ¿no? Esta cosa ha estado mejor Dame unos minutos Puede que encuentre algo... Algo bastante útil Yo estaré aquí encontrando algo... Algo útil ¿Qué? Oh... El jefe, amigos El jefe Bueno, ahí tienes tu utilidad, amigo Ahí tienes tu utilidad, Sonic Nope 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 Bueno, amigos Tengo que decirles Este jefe es un poquito difícil Poquito Pero nada Nada comparado Con el jefe final, ¿eh? El jefe final No se lo quieren perder Uh... El jefe final Está, amigos Estresante Amigos A mí este juego me encanta Si les soy honesto Wow Wow Epa Epa, epa Quiero mis anillitos Si no te molesta primero Ahí ya está No, pues, no, pues Muy bien Te calientas y te pego, ¿eh? Eh... A mí me encanta este juego, amigos Para mí Este es el fan game Más épico de todos El fan game más épico de todos Se ha vuelto, amigos Ya no tengo anillos Hey, just grab me I'm over here Woohoo Vámonos Te sobrecalientas Y te doy en tu pancita, ¿eh? Toma ya Para mí Este fan game Es el mejor fan game de todos Sé que no es perfecto Tiene todas sus... Tiene ahí sus errores Pero Es uno bueno, ¿eh? Es uno bueno Es de los mejores Tiene buen... Wow ¿Por qué no se ha calentado? Tiene unas buenas mecánicas ahora Un escenario bastante sencillo Escenarios bastante sencillos No son complejos ya Ha ido mejorando muchísimo La verdad Ajá ¡Wow! ¡Hola! Amigo, te has enojado Te has enojado Y te has vuelto loco ¡No! Muy bien, amigos Por fin quedó Estuvo difícil, ¿eh? Estuvo muy difícil, ¿eh? Estamos aquí por fin En la cinemática Parece que Doctor Eggman abandonó este lugar Hasta la computadora Se está destruyendo Está cayendo Está Es que puedes localizarla El... Trackear o rastrear A Eggman Pues bueno Tails va a rastrear A Eggman ahora, amigos Se está dirigiendo Al gran cañón Entonces vamos Y aquí se viene Uno de los niveles Más molestos Que es Tails, amigos Es divertido Pero es molesto Lo siento Tengo que ser sincero Es divertido Pero molesto Pero ahora que ya sé Cómo se juega Tal vez Sea un poco más fácil No lo sé Pero el jefe final Es más Es bastante Entre difícil Y fácil No sé Solamente tengo Estática Debe ser Por ese Por esa onda De poder Que De la Master Es que Es que no logran Contactar a Knuckles Amigos No logran Contactar a Knuckles Contratar Contratar, ¿eh? No logran Contactar a Knuckles Miren nada más Amigos Esas gráficas Excelentes Amigos Calidad Calidad Sonic Team Debería de aprender De esto, ¿eh? Sonic Team Por favor Usa esto Como ejemplo Como ejemplo Que juegazo, amigos Yo no entiendo Por qué a Serki No le gusta esto A mí me encanta Este juego Digo No es perfecto Ya lo he dicho antes No es perfecto Pero Es de los mejores Fangames De toda De todo De todo el universo, amigos De todo el planeta En serio Es de los mejores Fangames Las físicas No son tan malas La verdad Ruta 99, amigos Así se llama Este lugar O área No Era área 99 Les digo Ya lo jugué Se llama área 99 Eggman Tracker Viene de esta La señal de Eggman Viene de aquí Los guns Nos podrían detectar Puedo ir a pie Ok Tails no va a ir volando Porque Porque Gun Lo puede rastrear Pero Sonic Va a ir a pie En el área 99 Creo que decía O 59 99 Área 99, amigos Referencia al área 91 Vamos a hacer Un speedrun En esto Amigos Les tengo que decir Yo amo la música De este escenario Amo la música De este escenario Y ahora podemos cambiar Muy fácilmente De los rieles Ya Historia Es que amigos Esas gráficas Miren O sea Wow Miren nada más Esas gráficas Amigos Miren Amo 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 Amigos Y creo que también Cambiaron los diálogos De 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 los otros Episodios Así que Voy a hacer un video Completo Con todas las escenas Con todo Amigos Wow No Así Eso es Con todas las escenas Actualizadas Amigos Voy a hacer Como un video De la De la película De este fangame No De No me estoy moviendo Ahí está Ok Estuvo raro Me quedé atorado En la En la pared Por un momento Au ¿Por qué no? No le he asado Eso estuvo raro Eso estuvo un poquito raro Let's get this going Vamos Sonic Ya me lo sé Amigos Así que Es muy poco Poco probable Que muera Porque ya sé Cómo va esto Con un poco De concentración Y un poquito De habilidad Todo es posible ¿Por qué tan pronto Digo que soy bueno En algo? Me pasa esto ¿Por qué tan pronto Que digo Me pasa? En serio Feeling good No amigo No vas a decir Feeling good Hasta que hayamos Pasado el nivel La música amigos Vámonos Ahora sí No voy a caer De nuevo Lo que pasa Es que estaba Un poquito acelerado Y es que Este doble salto A veces Es perjudicial A veces En vez de ayudar Simplemente Te arruina todo Ahora Paciencia Wow Amigos Les prometo Que creí Que iba a caerme A mí A mí No me gusta Mucho El salto Doble La verdad Pero a veces Es útil Tengo que admitirlo Porque te salva De morir Ahora vamos Por aquí Por acá Y Por aquí Y directito Acá Excelente Amigos Vamos Perfectamente Bien Checkpoint Y aquí Sí hay que tener Cuidado Porque Aquí Sí es un poco Difícil Aquí Es un poco Difícil Distinguir Hacia dónde Ir Por la Oscuridad Pero Nada Que no Podamos Vencer Eso es Ya casi Amigos A mí Me encanta Este Fangame A mí Me encanta Lo han ido Mejorando Muchísimo Ya no es Tan complicado Como antes Cuidado Obviamente Hay que apuntar Hacia los Hacia los Springs Porque Esta cosa No te apunta Solo No como En los otros Juegos No como En los juegos De Sonic Uff Uff Estaba bien seguro Que iba Que iba a morir Muy bien Solo falta El nivel De Tails Que es el más Doloroso Amigos Muy bien Amigos Estamos Estamos Con Tails Estamos Con Tails Estamos Con Tails Este es El difícil Este es El difícil Pero yo Ya sé Hacia donde Vamos a ir Así que Puedo ir Un poco Más rápido Voy a Tratar De hacer Un speedrun La verdad Bueno Es que Este es Un pozo Amigos Es un Es un pozo Tienes que Destruir Cosas Y Encontrar Caminos Prácticamente Y Se me ha Acabado Aquí el turbo Y estas Cosas Que están Aquí Te reparan El avión En dado Caso Que te Apachurren Las cosas Estos Son peligrosos Estos Si que son Peligrosos Estos Si que son Peligrosos Estos Te matan Estos Te matan Como me Están Haciendo Ahora Muy bien Miren Podemos Podemos Matarlo Desde Aquí Esa Cosa Es Inmortal Y Aquí Amigos Vamos A utilizar Esto Para sanarnos Y podemos Y tenemos Que activar Dos Dos Pusters Aquí Ok Voy El primero Por la Izquierda Muy bien Amigos Aquí Ya Acabamos Con Todos Los Villanitos Los Malvados Guns Ahora Vamos A tener Que Presionar Este Botoncito Y Se va A activar Eso Y Vamos A tener Que ir Al Otro Pozo Que Está Por Acá Solamente Seguimos Los Lazos Estos De Energía Y Encontraremos El siguiente Pozo Muy bien Ya hemos Activado El segundo Ha estado Un poco Difícil Vamos A ver Si podemos Llegar Por acá Creo Que Si podemos Llegar Por acá Este nivel La verdad Es muy Aburrido Bastante Aburrido Pero la Mecánica Es buena La mecánica Es bastante Interesante Y ahora Por aquí Y hemos Pasado Este nivel Pero todavía Nos falta Muchísimo Esto Apenas Es la Parte Más Difícil Amigos Bueno La Eh Casi La Más Difícil La La Verdadera El Verdadero Reto Viene Con el Jefe Bueno No lo Sé No lo Sé Esta Parte También Se me Complica Bastante Porque Lo que Pasa Es que Nos Está Dando El Viento El Viento Ay El Viento El Viento Amigos Es Ultra Molesto El Viento No nos Ayuda Para Nada Aquí Y Esto Se Mueve Horrible Rápido 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 Se Se Dije Voy A Morir Aquí Este Es Mi Fin Corre 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 Para Rápido Amigos Creo que Ya vamos A llegar Al Final Ya vamos A llegar Al Final Que Es Esto La Salida No Es La Salida No Es La Salida Cuidadito 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 Mayday 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 Estoy Estrellándome Mayday 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 Por fin Amigos Este nivel Ha sido Horrible Les voy a Ser honesto Este nivel Ha sido Horrible Muy bien Amigos Cinemática Han encontrado Robotnik Y Eggman Robotnik Ya tiene Dos esmeraldas Miren esto Ya está Aquí Que sorpresa Este actor De doblaje De Eggman Es increíble Amigos También es Buenísimo En serio Este Sonic Y también Este Sonic Oh Madre mía Este Sonic Y este Sonic Debería ser El nuevo Sonic El actor De doblaje Me encanta Amigos Amigos Este jefe No Este jefe No Esta serpiente Amigos Esta serpiente Molesta Ahora Ahora tenemos Que huir De la serpiente Amigos Vamos a morir Vamos a morir Gracias por volar Con la aerolínea Tails El pronóstico De hoy Es Serpientes Gigantes Wow Wow Inmortales Muerte Segura Y mucha Turbulencia También Wow Oh si amigo Ah Oh 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 Si amigos Eso estuvo muy cerca Casi reviento La nave de test Casi reviento El jet de test Vamos Vamos Sonic Wow Wow Cuidado con eso Cuidado con eso Oh Oh No Bien Aquí vamos Justo donde me quedé Amigos Cuidado con esto Cuidado Oh Ok Estoy bien Estoy bien A ver Tengo que alejarme Ahí está Si es que es un poco difícil De maniobrar Con el jet de tails Eh Un poquito difícil Pero bueno Cuidadito Oh Cuidadito Me está chupando Hacia él Oh Cuidado 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 Con los Los frames Se nos caen Dispara Wow Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Au 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 Casi nos daba Casi nos daba Uy amigos Uy amigos Uy amigos Y ahora hacia abajo Y volvemos a dar la vuelta Por acá Ahí está Ya casi amigos Ya casi Cuidadito aquí Cuidadito aquí Uy 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 Por fin Y ahora el boss Amigos Este boss De hecho no es tan difícil Solamente hay que esquivarlo así Miren Se acerca la muerte Se acerca la muerte Amigos La muerte Se acerca la muerte Amigos Donde está la muerte Donde está Uy 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 Muy bien Donde estás Ahí está Muere Uy Cuidado con esas bolas Amigos Cuidado con esas bolas Si Y eso es todo lo que hay que hacer Prácticamente Todo lo que hay que hacer Todo lo que hay que hacer Para poder vencerlo Así que No hay nada más amigos Los veré Cuando ya esté a punto de derrotar al jefe Muy bien amigos Ya estoy por vencer al jefe Ya estoy Hay que estar atentos al sonido Yo tengo que estar atento al sonido No nos tenemos que mover en realidad Solo tengo que estar atento al sonido Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora tenemos que saber Donde va a aparecer A la derecha No No Eso es Uy Uy Lo hicimos amigos Lo hicimos Por fin amigos Por fin Y la cinemática que sigue ya es la escena final Todo lo demás Son los episodios anteriores Así es Porque esta es una precuela Pre Recuela amigos O sea que va antes de todos los demás episodios O sea que este es el episodio cero pues Y ahí tenemos una esmeralda Una de las siete Eggman va por la siguiente esmeralda Y aquí es donde comienzan Los demás episodios de Sonic 2020 Amigos Después de esto Nuestros deseos Se han vuelto cenizas Pero este caos Solamente es el primer omen Y por eso amigos Se llama Sonic Omens Bueno gente de Youtube Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias!